Uuuuuh Ese es el lugar donde la verdad es un abrazo o eco, un disfraz Imagínase un viejo rey, un viejo olvidado en la pared Y no, no creéis, no lo veréis Arde, arde, que arda bien el cuento de esclavo y sufrir Arde, arde, que vuelva a arder, que pierde la memoria por placer No vas a caer, soy hija también, no hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel, soy la vergüenza de que tiro a su clave ¿Será que no, no creéis, no lo veréis? Arde, arde, que arda bien el cuento de esclavo y sufrir Arde, arde, que vuelva a arder, que pierde la memoria por placer Arde, y no hay hogar, si no, si no hay calma, no hay hogar, si no Arde, 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 cuento de esclavo y sufrir Arde, y no hay hogar, si 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 no